El curso lectivo 2023 se iniciará el lunes 6 de febrero, según lo dio a conocer el Ministerio de Educación Pública en el calendario escolar que ya se encuentra disponible en el sitio web www.meb.go.cr. El documento es una herramienta que la institución pone a disposición de la ciudadanía, docentes y estudiantes para mantenerlos informados sobre todas las actividades y fechas relevantes en temas educativos. Este año se da continuidad en formato digital, lo cual minimiza el impacto al medio ambiente y evita los costos de impresión. La herramienta cuenta con un buscador inteligente donde es posible hallar las actividades con mayor rapidez. Algunas de las principales fechas son lunes 6 de febrero inicio del curso, del 3 al 14 de julio vacaciones de medio periodo, martes 12 de diciembre finalización del curso lectivo, miércoles 13 y jueves 14 de diciembre actos de graduación. Este calendario se puede localizar en el sitio web del MEP. Una vez que ustedes están dentro del calendario, podrán buscar todas las actividades, exámenes a través de un motor. En este motor de búsqueda, ustedes escribirán dicha actividad y se desplegará la fecha indicada. Los invito a revisar el calendario escolar 2023. En esta oportunidad, el diseño incorpora fotografías de algunas de las notas inspiradoras publicadas durante el 2022 en la página web del MEP, correspondiente a proyectos o actividades desarrolladas por algunos centros educativos del país. Esta herramienta digital es una guía para la comunidad educativa, ya que sistematiza todo el planeamiento educativo que se desarrollará durante el año. Pueden acceder al calendario escolar directamente por medio de calendario.me.co.co.sr.2023. MEP. 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 Gracias por ver el video